hola hola cómo están hoy vamos a hacer un vídeo sobre la guvajrasana esta postura de retroflexión o sea de arco hacia atrás esta postura de fuerza de piernas es una postura que se encuentra en la segunda secuencia de ashtanga yoga pero si practicas otro método también puedes aprender de este vídeo porque voy a demostrarla y voy a explicar cómo se hace cómo hacer la guvajrasana coloca tus manos en tus caderas con los dedos gordos en el sacro coloca la pelvis empujando hacia adelante y alargar la cintura hacia arriba estira bien tu espalda y abrí espacio entre las vértebras luego coloca tus manos en las rodillas y muy lentamente empujando con tus brazos bajas hacia atrás arqueando la espalda llevando la coronilla hacia el suelo seguís estirando tus brazos presionando tus rodillas al piso empujando también con los codos inhalando subís manos a la cintura último vuelve la cabeza descanso en el niño recomiendo mantener cinco respiraciones en la postura otra variante coloco la pelvis hacia adelante manos en las rodillas subo y bajo como si voy a tocar el piso con la coronilla y vuelvo tres cuatro cinco veces para fortalecer el trabajo de cuádriceps en esta postura vuelvo de la posición manos al suelo presión el piso con las manos y salto atrás chaturanga exhalando bueno qué podemos decir de esta postura es una postura que desarrolla la fuerza de las piernas fíjense que en la serie de estanga está ubicada antes de capotasana lo cual nos va a preparar porque las piernas tienen que estar muy fuertes para trabajar en retroflexiones que son tan profundas como capotasana bueno entonces vamos a sentir toda la parte posterior de las piernas trabajando haciendo fuerza para sostener incluso en la subida es todo fuerza de piernas podemos ver también que la pelvis está colocada bien hacia adelante y eso es importante aprender en estas retroflexiones a colocar la pelvis hacia frente ajustando los glúteos podemos ver en esta segunda versión la colocación de la pelvis hacia adelante el sacro apuntando hacia adentro y no importa realmente cuánto podés bajar si podés tocar el piso o no vos podés ir trabajando bajar hacia atrás hasta la mitad del camino hacia el suelo y volver a subir varias veces después descansar y repetir podés hacer varias repeticiones de esta postura y tomatelo de a poco como un proceso en el cual tu objetivo es llevar con la cabeza al piso y volver pero tal vez en la mitad del camino sea suficiente para vos podés introducir esta asana dentro de tu rutina de retroflexiones te va a venir muy bien para fortalecer ese arco si tenés preguntas o dudas podés dejármelo en los comentarios y yo iré respondiendo o haciendo nuevos videos y si te gustó por favor dale like y suscríbete gracias por escuchar, por estar y nos vemos en el próximo video